no hay nada con la cámara tan lenta en la cámara no la sensibilidad tan lenta en otros juegos que el movimiento de cámaras en muy rápido a friendly es por aquí oh este parece que es friendly ah ah no 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 ¿Qué? ¿Esto es todo? ¿Eh? ¿Pensas que me iba a dar una misión o algo? No, 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 no. Ahí hay uno de esos sombreros Lo único que no sé si es friendly Por si algo Ahí lo tengo para allá Creo que sea friendly A ver, cogele esto primero Lo que hace precisamente Eso ahí no está por gusto Hay que averiguar No, 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 no No, 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 no Los mohens se ven como friendly Pero a la vez como No Un poquito Uy Hay mucho Eso es lo que hacen Uy Uy. Me está dando muchas esferas y lo tengo... Lo tengo lleno. Eso no es lo que me da moneda. No puedo. Revientala para obtener más objetos. Va a reventar una porque tengo el máximo ya encima. ¡Suscríbete al canal! Ok, me acaba de ver Joder, hay muchos aquí Joder, hay muchos aquí Joder, hay muchos aquí Joder, hay muchos aquí Oww No puedo venir por aquí y esquivar todo aquello No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Otra semilla de calabaza! Esa es la EMA para aumentar el máximo de uso de calabaza. ¡Finalmente! ¡Esta cosa no va a...! ¡Oh! ¡Oye! ¿Eso va a revivir? ¡No, no, 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 no! ¿Qué cosa es esto? ¡Esto de grasa! ¡No way! ¡No way! A ver, ¿qué ha pasado? Yo creo que siga reviviendo. ¡Esta! ¡Esta! Uno es una goma, uno es un goma. Está ahí! La goma está ahí! Establezco y despejamos. Le da tu goma. ¿Sus goma? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Es un problema? De nada, que sea una comida. No, una comida. Una comida. Si tiene una comida, se asegura de comer de comida. La comida es la tierra. ¿Qué es esto? Me acabó lo de la esfera Hay un ítem Esta área como que tiene mucho espacio ¿Es un mini jefe o algo aquí? Creo que aquello es un mini jefe Entonces no hay una cosita para guardar por aquí Creo que son cuerpos nada más Eso ahí casi lo fallo de pena Mando muchos dulces en esta área Ok Fuck my life Había visto ese Oh, ¿y esto qué hay aquí? Mira tú Si no hubiera hecho eso Nunca hubiera agarrado esto aquí Oh, ¿a dónde lleva? No llego hasta allá Creo que se va saltando y No recuerdo ¿Dónde está nuestro querido amigo por aquí? ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo me había hecho? ¿Cómo voy a ir Es como sentirme con Esos que tienen las lanzas Parece que no es un mini jefe Porque hay dos de ellos Pregunto si puedo ir Corriendo Quiero guardar Quiero guardar y regresar No se supuesta yo a cruzar esto aquí Podré brincar y... Oh, hay un gigante allá Genial No está de espalda Me vio Aquí hay un shuriken No me recuerdan al área donde están los gps que no puedo matar De momento Pero aquellos se me hacen un poquito... Agresivos Bueno, no sé cómo sean estos aquí No puedo agarrarme aquí ¿Qué? Está bromeándome Esta... Esta... Está en mi cabeza Yo estoy aquí escondida Si sea el caso No me voy a dejar los ítems Y esto de polvo De polvo Veneno Esto también me lo dieron aquí Reduce la acumulación del terror Y aumenta la resistencia al mismo Hmm Un grupillo allá Esa funciona Y yo... Odio el sigilo Pero de que funciona Funciona Esa que yo no suelo tener la paciencia Para hacer esto Ok, vamos a ver que tienen estos aquí Se caiga, por favor. Oh, nice. Es una pena que las dragueas no se rellenen cuando descanses y tal. Esto se abre aquí. Voy a aprovechar a explorar bien porque después no me voy a poner a matar todo otra vez. Ok. Bueno, lo que no exploré bien fue por aquí. No sé si se abre. Creo que no. Esto... ¿Cómo llego hasta allá ahora? Oh. Ay, Diosito. No te caigas, por favor. ¿Será de dar la vuelta? Hay que subir por aquí y después bajar por el puente. Qué felicidad siempre que vea a un escultor, a un ídolo. Oh.